No estoy tan seguro. Venga ya. Hemos hecho algo grande. Nos van a dar una medalla. Es que no tendríamos que haber estado allí. Cuando el comandante vea esas fotos, le dará lo mismo. Hemos hecho algo grande. Podemos repetirlo. Hagamos un trato. Si estamos juntos en esto, entonces deberá prometerme que volveré de una pieza. Eso está hecho. Prométalo. Deme su palabra. Vale, lo prometo. Espere aquí. Y no se meta en líos. Adelante. Lo cierto es que me gustaba aquel tipo. Aunque era un ingenuo. Señor, creo que quedaba en esto. Por todos los santos, ese hombre debe de ser un cambio. Un gran piloto. Antes de darnos cuenta, volvíamos a estar en el aire. Debíamos despejar el camino para que los bombarderos pudieran volar la fortaleza en mil pedazos. Pero primero, teníamos que derribar los aerostatos. No me gustaría estar en la piel del alemán del puesto de vigilancia del aerostato. Luego, teníamos que acabar con sus camiones antiaéreos. El asalto había comenzado cuando llegamos. Debíamos derribar sus defensas y escoltar a nuestros bombarderos hasta el objetivo. Una tarea complicada, pero dijeron que una victoria aquí podría cambiar el curso de la guerra. Huelga decir que Wilson no estaba contento. La verdad, puede que esto sea bastante peligroso. Confíe en mí y apriétese en los machos. Derribe los aerostatos y despeje el camino para nuestros bombarderos. ¡Pan comido! ¡Cúbreme! ¡Juegos artificiales! No se emocione. ¡Buenas noches, Viena! ¡El enemigo nos persigue! ¡Esquíbelo! ¡Los cañones antiaéreos se están posicionando ahí abajo! ¡Los veo! ¡Destruyámoslos cuanto antes! ¡Suscríbete! ¡Dispare a los camiones! ¡Los sigue una cometa alemana! ¡Le ha dado! ¡Ya quedan pocos! ¡Ya lo tenemos! ¡Buen trabajo! ¡Ahí están los bombarderos! ¡Siga la formación de bombarderos! ¡Que los cazas no se acerquen! ¡Pan comido, Wilson! ¡Se va a quedar con la boca abierta! ¡Hemos perdido un bombardero! ¡Tienen que llegar a la fortaleza o la misión fracasará! ¡Lo sé, lo sé! ¡Es muy bueno, ¿verdad? ¡Siga! 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 ¡Huevo enemigo! ¡Huevo enemigo! ¡Seguimos de una fiesta! Ha sido un ataque contundente, pero la fortaleza aún está en pie. ¡Debemos seguir! ¡No pierda a los cazas hasta que llegue la siguiente oleada! ¡Los alemanes no nos dejan en paz con los cazas! ¡Seguimos de una fiesta! ¡Cae el picado! ¡Los transformaciones de un país! ¡Los antiaéreos se están posicionando ahí abajo! ¡Los camiones destruirán nuestros bombarderos! ¿Por qué? ¡Aguante! ¡Nos disparan! ¡Hemos perdido un bombardero! ¡Tienen que llegar a la fortaleza o la misión fracasará! ¡Lo sé, lo sé! ¡Mierda! ¡Aguante! ¡Dígeselo de encima! ¡No se me dan desatos como un colador! ¡Conseguido! ¡Suelta, bomba! ¡Bien hecho, pero esto no ha acabado! ¡No pierda a los cazas hasta que llegue la siguiente oreada! ¡Los alemanes no nos dejan en paz con los cazas! ¡Maldita sea! ¡Joder! ¡Los antiaéreos se están posicionando ahí abajo! ¡Los camiones destruyan a nuestros bombarderos! ¡Hueve enemigo! ¡Ya lo he notado! ¡Gracias! ¡Vaya! ¡Se lo toman en serio! ¡Le he dado! ¡Ha caído! ¡Uno menos que matar! ¡Los disparan! ¡Hemos perdido un bombardero! ¡Tienen que llegar a la fortaleza o la misión fracasará! ¡Lo sé, lo sé! ¡Mal que mal! ¡Maldita sea! ¡Joder! ¡Sí! ¡Sí! ¡Estamos aquí brillando la fortaleza! ¡Ya queda poco! ¡No pierda a los cazas hasta que llegue la siguiente oleada! ¡Los alemanes no nos dejan en paz con los cazas! ¡El enemigo nos persigue! ¡Esquíbelo! ¡Suscríbete! 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 ¡Aganche la cabeza! ¡Mierda! ¡Maldita sea! ¡Suscríbete! 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 ¡Sí, el último! ¡Suscríbete! 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 ¡Sí! ¡Ha conseguido! ¡Suscríbete!